Hola, soy Ulayla y bueno, hoy te quiero contar un poquito de cómo es mi experiencia teniendo mi espacio, el espacio de Ulayla, que es un lugar en donde hay mucho arte, música, danza, poesía. Aquí la gente me encuentra zapateando, pintando, cantando, escribiendo, llorando si necesito llorar. Mi intención es que a través de mi arte la gente se permita mirar más allá de lo racional, no solo las formas o los colores, sino lo que hay a profundidad, ¿no? Aquí en el Centro Histórico hay unas cosas muy divertidas y también otras que te provocan inflexiones. Así que bueno, gente bonita, les invitamos al programa Yo Soy el Centro Histórico.